Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y... Más Más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Más Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y... Más 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 Gracias por ver el video 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 Un corazón Mi triste corazón Soy un amor Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo A mi triste corazón Quise Y explicarle Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar No sepa amar Pero ya se enamor Pero ya se enamoró Pero ya se enamoró Le entregó Mil promesas Mil promesas Es un vagabundo Su corazón Su corazón Su corazón Es un vagabundo Pero ya se enamoró Pero ya se enamoró Ella es un vagabundo Ella es tan pequeña Y frágil Para sentir tanto dolor No se enamoró No se enamoró Tiene apenas dieciséis Soy usando Se quedó Ella piensa Hasta que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón Se enamoró Pero él abandonó Ella es tan pequeña A ella la consuela Pues se fue su gran amor Su corazón Su corazón Se enamoró Pero a él No le importó Ella es tan pequeña Ella es tan pequeña Y frágil Para sentir tanto dolor Mi amor Se va Todo he perdido Todo he perdido Solo me queda Esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas La vida se me va Se me va Se me va Se me va Mi amor se va Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi amor se va Como una sombra yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde va ¿A dónde va? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! A cada momento, a cada momento pienso en ti Te busco en el viento aquellos lugares que solíamos ir Aunque no te vea, aunque no te tenga Tú estás aquí A cada momento, a cada momento me aferro a ti Qué lejos te has ido, a mi gran distancia traerá a mí Tantos recuerdos vienen a mi mente, me hacen sufrir ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado Y a nada es igual ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Música A cada momento, a cada momento vives en mí Te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más Quítame esta pena Que siempre me agobia, por no verte más ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Música 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 Aquí en mi libreta, guardo yo tu nombre Y una flor marchita, que murió de ser Hoy las primaveras, parecen invierno sin tu amor Aquí en mi libreta, tengo los poemas Que nunca termino, jamás de leer Y en mi viejo libro, tengo yo la fecha de tu adiós Música En aquel café, donde me gritó, lo nuestro acabó Vete por favor, no vuelvas más Música En aquel café, donde yo quedé, lleno de dolor Dejo de latir mi corazón Música 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 Aquí en mi bolsillo, guardo aquel caser Que me regalaste, que me regalaste, llena de emoción Y me dedicaste, siempre con cariño una canción Música O en aquel café, donde me gritó, lo nuestro acabó Vete por favor, vete por favor, no vuelvas más Música Música En aquel café, donde yo quedé, lleno de dolor Dejo de latir mi corazón Música 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 Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear En el cine, en el cine, en el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú Me darás felicidad Me darás felicidad Como un pajarillo, en el cine, en el cine, en el cine, en el cine Ya no quiero reír, ni cantar Abandonado, no quiero estar Tan un poquito así, no podré Tan un poquito así, de piedad No podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Corrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a pasar Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Me darás felicidad Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Yo me atormento Amada mía Mi sufrimiento Mi sufrimiento Nunca termina Mi sufrimiento Nunca termina Mi sufrimiento Con nosotros Jesús Jesús Dios Te necesito Te necesito Aquí conmigo Como las flores Necesita Agua y luz Te necesito Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Mi corazón Te necesito Gracias por ver Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Número Te necesito Aquí conmigo Como las flores Necesita Agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Que hay en mi alma Y corazón Te necesito Te necesito Música Llorando con mi pena Arrastrando mi dolor Que triste es mi destino Porque me dijo adiós Por no tener dinero Ella me abandonó Por unos tantos pesos Su alma ella vendió Música Los pobres van al cielo Música Las lágrimas al mar Música Y la mujer que quiero Música Y siempre sufre en mar Y otra vez un consuelo Cuando se sabe amar Música 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 Yo no le di riqueza Música Pero le di mi amor Música Música Odiaba la pobreza Música Música Nada pude hacer de yo Música Música Los pobres van al cielo Música Música Las lágrimas al mar Música Música Y la mujer que quiero Música 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 No la puedo olvidar Música Música Los pobres van al cielo Música Música Que siempre sufre en más Música Lloraré sin consuelo Música Música Cuando se sabe amar Música 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 Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor No sé qué hacer si tú no estás No sé qué hacer si tú no estás Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío Donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Sin que andas triste y sola Llorando por las calles Que tu novio te ha dejado Que no puedes aceptarlo Cuando te sientas hoy extraña Te caminando así a solas Porque nadie siempre te daña Cuando se entrega toda el alma Que nadie calma ese llanto Que yo no tengo sin ilusiones Que no existe el consuelo Para tantos desamores Deja de llorar La vida no siempre es igual Deja de llorar Y si un día comprenderás Que hay amores Que engañan Deja de llorar Tu dolor marchitará Deja de llorar La tristeza se irá Tu corazón Sanará Un saludo para todos los sonideros De sus amigos Los años Los años Los años Y si un día comprenderás La vida no siempre es Y si un día comprenderás Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañarán Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará En las calles del mundo los jóvenes crecen Y una banda de chicos dominan la calle Y bebé Una noche de luna cualquier empezó la tragedia Ellos ven unos novios Eran Juan y su novia Los muchachos estaban tomados, agresivos Con instinto salvaje quisieron dañar Y acostar de su novia Juan quiso salvar a su amada de pronto un puñal Se clavó mortal en su espalda Los chicos de la banda Huyeron asustados Inundando la calle De sangre de dolor Y ella le gritaba No te mueras mi amor Los chicos de la banda Los chicos de la banda Jamás tendrán perdón Juan cayó de brustes Partido el corazón Ella rezaba Por él una oración Música 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 Los chicos de la banda huyeron asustados Inundando la calle de sangre de dolor Y ella le gritaba no te mueras mi amor Los chicos de la banda jamás tendrán perdón Juan cayó de bruces partido el corazón Y ella rezaba por el honoración Y gritos aquí y gritos allá Y muchas sirenas se oían al pasar Y gritos aquí y gritos allá Una triste historia y un funeral Música Nada me importa si tú no estás Porque yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis casas ya la quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo Quiero poderte encontrar Porque tú, solo tú Me darás felicidad Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír Ya no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Pero un poquito así Pero un poquito así de piedad No podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Corrarás mi soledad Como un pajarillo quisiera volar Abrir mis alas, volverte a pasar Porque tú, solo tú Me darás felicidad Me darás felicidad